Música Su índice glucémico no es alto, sino medio. También es rica en fibras, hidratos y carbonos. La rápida asimilación de la uva es que se cultiva en aguas calientes y baja california. El plátano resulta de mucha ayuda para recuperar fuerza. Reduce la tensión arterial gracias al potasio. También es efectivo porque disminuye la hipertensión arterial. Música Hola, muy buenos días. Mi nombre es la de Fernández Gutiérrez. Y hoy les mostraré mi huerto en cual lo conforma el plátano del agua. Sembré la uva y en un mes vi el fruto. Sembré el plátano en mi reja contigo. Para después plantarlo en mi jaquín. Música 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 Música